La Capilla Cristo Rey y la Parroquia Virgen de Itatí dan a conocer el cronograma de actividades para la Semana Santa. Sábado 13 a las 18 horas, Bendición de Ramos en la Capilla Cristo Rey del Hospital Vidal. Ese día no hay celebración en la parroquia. El domingo 14 a las 9.30 horas, Bendición de Ramos en J.R. Vidal y La Pampa. Luego procesión hasta el templo con posterior misa. Lunes y Martes Santo, 19 horas, Vía Crucis y 20 horas, Misa. El miércoles Santo a las 20 horas, Misa Crismal en la Iglesia Catedral. Jueves Santo de la Cena del Señor a las 18 horas, Misa en la Capilla Cristo Rey y 20.30 horas, Misa y Primera Comunión en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí. El Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor se concretará a las 15 horas. El rezo del Vía Crucis del Decanato será a las 19 horas, desde el Templo de la Parroquia Santa María Reina hasta San Benito. El Sábado Santo, la Vigilia Pascual en la Capilla Cristo Rey será a las 19 horas. En tanto, en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí será a las 21 horas. Finalmente, el Domingo de Pascua de Resurrección, habrá misas a las 10 y a las 20 horas y bautismos a las 11.